Ya está disponible la convocatoria para postular al programa de apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, buscando financiar la gestión de proyectos culturales, que este año incorpora nuevos criterios, los cuales son territorialidad, trayectoria, impacto y coherencia. Es fundamental para nosotros poder desarrollar y difundir de buena manera estas líneas de financiamiento, porque las organizaciones culturales colaboradoras son en gran parte un brazo, una herramienta con la que nosotros contamos para poder aplicar de mejor manera las políticas públicas que tenemos como ministerio. De ahí la importancia también de trabajar directamente con ellos en cada uno de los territorios. Un programa transitorio para este año que se abre camino para poder avanzar en un apoyo permanente, evitando repetir los trámites. La idea es poder avanzar también en líneas de financiamiento que sean de carácter permanente, ya que no necesariamente todos los años las organizaciones culturales colaboradoras tengan que estar pasando por trámites muchas veces burocráticos para poder mantener y sostenerse en el tiempo dado, ya lo mencionaba, el importante trabajo colaborador que desarrollan para nosotros como ministerio. Así que estamos tratando de avanzar justamente en eso a través de lógicas que nos permitan proyectar trabajo más en el largo plazo. El plazo de postulación está abierto hasta el 24 de agosto. Se debe estar inscrito en el perfil cultural y postular a través de fondoscultura.cl.